En este video aprenderemos acerca del manejo de la transmisión manual automatizada DT12. En situaciones como pendientes cuesta abajo muy inclinadas que podrían causar un exceso de velocidad en el motor, a diferencia de las transmisiones manuales u otros sistemas automatizados, este sistema bajará un cambio al aplicar el freno de motor para aprovechar al máximo la capacidad de frenado en modo automático. Según el año del vehículo, la transmisión puede reducir cambios hasta las máximas revoluciones por minuto de motor entre 2100 RPM y 2300 RPM. Asimismo, puede ocurrir una reducción automática de cambios en el modo de control de crucero y en pendiente cuesta abajo a medida que el regulador intenta mantener la velocidad. Los motores Detroit DD13, DD15 y DD16 pueden funcionar de manera continua hasta 2300 revoluciones por minuto. Use el freno de servicio o suba un cambio para limitar o evitar el tiempo que supere las 2300 RPM. Nunca permita que el vehículo exceda las 2500 RPM o podría dañarse. El freno de servicio es el medio principal para desacelerar. El freno de motor es secundario y está diseñado para mantener la velocidad del vehículo si se conduce a una velocidad adecuada para la pendiente y carga. En modo automático, la TT12 se debe controlar a una velocidad específica. La velocidad óptima es de 5 millas por hora menos que la velocidad de subida en la misma pendiente o la velocidad publicada como recomendación, la que sea menor. Para aquellos con control manual se puede manejar la transmisión de la manera tradicional. Baje la pendiente en la misma marcha o en una menos que la usada en subida. Si el vehículo desciende por una pendiente a una velocidad que el freno de motor no puede mantener de manera efectiva, comenzará a acelerarse. El conductor debe controlar la velocidad usando el pedal de freno de servicio. La TT12 no subirá un cambio de forma automática para proteger el tren motriz, ya que sólo aumentaría el índice de aceleración. Si se requiere usar el pedal de freno de servicio con frecuencia para mantener la velocidad deseada, el conductor debe frenar intermitentemente para alcanzar una menor velocidad hasta que pueda bajar un cambio. Al bajar un cambio tendrá mayor control de freno del motor. Repita este proceso hasta que el uso del pedal de freno de servicio sea mínimo o innecesario. Reduzca la velocidad del vehículo a una que pueda ser controlada por el tren motriz. Comience el descenso a una velocidad adecuada a la pendiente. Como punto de comparación, un vehículo de 36.000 kilogramos, completamente cargado con un motor DD15 y una transmisión TT12, puede controlar de forma automática una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora en una pendiente de 8%. En ocasiones se debe usar el pedal de freno de servicio. A velocidades mayores en la velocidad de freno de freno de freno de freno de freno de freno de freno.